Bienvenidos de vuelta al canal chicos, hoy empezamos una de las aventuras, como todas, de las más difíciles de ARK que es sobrevivir 100 días y esta vez en Lost Island Pero vamos a empezar con un pequeño handicap, el cual veréis ahora mismo, ya que todos sabréis que el boss de este mapa es el Dino Pitecus Y que somos nosotros Dino Pitecus, pero va a pasar algo muy especial que le va a dar un toque mágico a esta aventura ¡Comencemos! Vale chicos, comenzamos nuestra nueva aventura en Lost Island, pero tenemos un problema Soy humano ¿Por qué no soy un mono? ¿Por qué ya no soy un mono? Me gustaría saberlo Jaws ¿Qué? ¿Y esa voz? Jaws ¿Y esa voz? ¿Dónde está? Si quieres recuperar tu poder ¿Por qué dices mi nombre? Tendrás que vencer al boss de este mundo Tengo que vencer al boss de este mapa para recuperar mis poderes Pues chicos, ya sabemos lo que tenemos que hacer Venceremos al boss de este mapa Y recuperaremos nuestro poder de mono Así que, comencemos la aventura Y nada chicos, después de saber lo que tenemos que hacer Porque nos lo ha dicho una voz misteriosa Que, la verdad, no me da mucha buena espina Pero, vamos a hacerle caso, ¿no? Necesitamos recuperar nuestros poderes de mono otra vez Hice lo normal cada vez que empiezas una aventura en Ark Empezar a farmear las primeras cositas para hacernos nuestra ropa Las primeras armas Y poder ir a por algo de carne Vale Vale, perfecto Ya tenemos nuestra ropita También llevo casco, pero lo escondo, ¿vale? Ya lo tenemos Vamos a seguir mirando la isla Y a ver si podemos hacer nuestros primeros tameos Porque, la verdad, me haría falta un parasaurio o algo así Para poder moverme Y después de conseguir nuestras primeras cositas Tipo armas, hachas, picos y algo de ropita Nos fuimos a por los primeros tameos Ya que, soy nivel un poco bajo Y tengo que ir a por cosas fáciles, la verdad Como un parasaurio Y ya un tera se me hace un poquito muy lejos ¿Y qué pasa? Necesitaba un tera Porque hacía mucho que no volaba en este mapa ¡Vamos! ¡Qué bontería! Vamos, vamos Ahí está Vale, vale, vale Le ponemos la carne No sé por qué no come Ahí está Se tameó Después de este increíble tiro Que no me lo creía ni yo Espera a que se despertasen Y les puse nombres yo directamente El tera se llama Payo En nuestro honor a nuestro amigo Payo Y el parasaurio se llama Paquito Cogí algo de carne que tenía preparándose Y me fui a buscar un lugar para hacerme la casa Pero a lo lejos vi un faro Que tiene una pinta increíble para vivir Y quería saber si servía para vivir o no Así que me puse en camino a ello Luego podemos utilizar a Payo Para ver cositas por ahí Vale, hemos llegado Estamos aquí Vale, hemos llegado Vamos a ver Al llegar al faro Vi que estaba todo lleno de telarañas Y tenía un sótano Y aparte dos escaleras Una a la derecha Y otra a la izquierda La de la derecha Solo me dejaba subir dos niveles Luego había una puerta Que no me dejaba pasar más Y no sabía por qué Pero bueno Subí por la de la izquierda Y encontré una zona Increíble para vivir Con unas vistas Fantásticas Solo se podía acceder Mediante las escaleras Que los dinos no cabían O volando con el Tera Pero es un problema Porque ya teníamos nuestro Payo Oh I like it, I like it Si, si, si Vamos a vivir aquí de una Pero mirad que escaso Plot me puedo hacer aquí, eh Oh Que pedazo de casoplón Buah, ya está Y ya tenemos casa, chicos Y después de revisar todo el faro Y ver que en el sótano Había una cueva Lo cual que estaba llena de arañas Se las escuchaba Y no tenía ganas de morirme Al empezar la serie La verdad Fui a buscar los materiales Que me faltaban Para hacer la montura de Payo Los cuales eran Kitina Y había muchas tortugas Así que me iba a ser bastante fácil Y también me faltaba Algo de pie En el camino me encontré Unos cuantos raptors Y aproveché para tamear Aunque sea uno Para tener un poquito más de daño En tal caso de que tenga Que defenderme de algo La rata, ¿dónde está? Se va a cagar Ven aquí Ven para acá, tonto Toma Y después de conseguir Nuestra montura de Tera Tener nuestro raptor Y nuestro parasorio Fui a revisar un poquito Lo que es todo el mapa Pero luego me di cuenta De que el mapa Era muy grande Y iba a estar mucho tiempo Volando Para poder revisarlo todo Así que solo vi un par de cositas Y decidí volver a casa Porque estaba muy cansado Y pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sé que es un vídeo Cortito para empezar la serie Pero es que están En mi calle de obras Y no tengo mucho tiempo Para grabar Y me cuesta mucho En el vídeo seguramente Oiréis mucha maquinaria Muchos aparatos Y mucho ruido Lo siento mucho Estoy intentando a ver Las horas donde no están trabajando Voy a poder grabar Y por eso No he podido sacar Mucho contenido De este primer vídeo Ya el siguiente Es bastante más largo Y tiene bastantes cosas Sorpresitas muy buenas ¿Vale chicos? Así que pues nada Nos vamos con la despedida del vídeo Y pues nada chicos Aquí en la puntita De nuestra gran torre Nos despedimos En el siguiente episodio Haremos algún cambio más Y intentaremos hacernos Larrería Y cositas así Y vamos a por un En el próximo episodio Haremos algo Muy, muy chulo Nos vemos No olvidéis darle like Suscribiros Activar la campanita Para que os hagáis De todos mis vídeos Y hasta pronto